qué tal amigos y así se cumple el Vigío WLA ya que andamos laburando como siempre para ustedes cuando nos encontramos aquí en el desfile de la patrona la reina de méxico la reina del tepeyac la visión de guadalupe así que vamos a andar con esta procesión que vamos a andar laburando en un poco sale un poco cansado pero aquí andamos en el desfile de la patrona la reina del tepeyac la visión de guadalupe así que vamos a andar con esta procesión que vamos a andar con esta procesión que vamos a andar con este ¡Gracias! 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 ¡Gracias국as! ¡Okay ahora vamos a comenzar con nuestra primera danza! Es la danza de bruma guadalupana de la patroquia de las señoras del Perpetuo Víctor, dirigida por José García, original y heredificado Flores Mamón Durango, fundada en 1996, con más de 25 años de trayectoria en la ciudad de Bogotá. Flores Mamón Durango 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 Flores Mamón Durango